Este es la primera parada que vamos a hacer antes de dirigirnos a Luton Town. Gracias, chef. La primera parada que hemos hecho es cruzar el páncreas. Ahora mismo estamos en el tren y ya nos estamos dirigiendo hacia Luton Town. Hemos llegado ya a Luton. Ahora mismo nos vamos a dirigir hacia Kenning World Road, casa donde juega el Luton Fútbol Club. El trayecto desde esta estación al estadio es más o menos de 25 minutos caminando. Vámonos allá. Hemos llegado ya a este punto y nos queda alrededor de 5 minutos caminando para llegar al estadio de Luton Town Fútbol Club. Acaba de llegar el bus que les transportó a los hinchas del Birmingham, mejor conocidos como The Blues. Estos son los buses que transportan a los hinchas del Birmingham. Tiene toda la equipación necesaria que los hinchas necesitan para trasladarse de una ciudad a otra. Esta es la primera vez, amigos, que estoy en un estadio con una capacidad de 10.400 espectadores. Es muy pequeño y también muy humilde, ya que el anterior año ascendió a la Champions. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo blog futbolero. Hoy vamos a aprovechar un partido entre el Luton Town y el Birmingham City. Las puertas de ingreso están debajo de unas casas. Y es por esta puerta que entrará toda la hinchada del Birmingham City Fútbol Club. A mi espalda viene la hinchada del Birmingham o mejor conocidos como los de Blues. Luton to shito, I wanna go home, I wanna go home, I wanna go home, I wanna go home. Luton to shito, I wanna go home. All right, stay together. Por esta puerta vamos a ingresar ya al campo de juego. Otra vez estamos en un estadio que el pilar este que le sostiene al techo no nos permitirá tener una buena panorámica de todo el partido. Le pasaron por las galletitas. Saltan señores y señores los jugadores al campo de juego y este pilar de los cojones no me deja ver nada. La casa llena para presenciar este encuentro. 1-0 va ganando el Birmingham y casa de Luton Town con un gol de cabeza y falla del arquero. Número 25, Lua Lua. es un jugadorazo papá le tiene vuelto loco al lateral derecho del Birmingham City un minuto más y se termina el primer tiempo en Luton Town esta es la fiel hinchada de Luton Town más conocidos como los cates en español serían los sombreros a pesar de que sea un partido de championship todas las localidades se vendieron para este partido de fútbol quiero comentarles amigos que la tribuna que está ahí al frente de nosotros es exclusivamente para directivos del club tanto como de Luton o como del Birmingham City ¡Uy! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Términala! 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 ¡Uuuh! ¡Tenal! ¡Tenal! ¡Penal! 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 ¡ Les cuento esto amigos, ustedes saben por qué el techo de este estadio está como desnivelado Es porque este estadio tiene que adaptarse sí o sí a las casas que están al lado O sea en la parte trasera de este estadio hay casas Tanto como en la General Norte, preferencia Que gracioso, yo que les estaba contando acerca del techo y ¡pum! gol del Birmingham sin enterarme Como ustedes pueden ver amigos del techo de este estadio es un poco desnivelado y encascada Es porque sí o sí este estadio tiene que adaptarse a las casas que quedan en la parte trasera Porque en la mitad de las casas están las entradas para el ingreso de los índices Tiempo, tiempo de juego Minuto 82 con 34 segundos Marcador Uno para los Hattles Dos para los Biscitos Empieza a molestarse la hinchada de Luton Termina el encuentro señoras y señores Ganó el Birmingham City de visitante por el marcador de 2 a 1 No tuvo participación nuestro compatriota Jefferson Montero Pero no pasa nada porque me voy muy contento ya que él me firmó un balón de fútbol Muy amable Jeff, te agradezco un montón Señoras y señores me voy de este hermoso estadio Pequeñito pero acogedor Con poca visibilidad No tenía una buena panorámica Pero eso no me quitó las ganas para ver un fútbol Lazo que se pegaron los jugadores Cleanse me up and try again Cleanse me up and try again